¡Hola chicos! Acaba de salir por fin la nueva actualización de la Peck Choc y yo la verdad estoy súper 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 hiper mega feliz. Así que vamos a estar revisando, vamos a ver si tiene secretos, pero antes chicos le quiero enviar un saludo a Ciara Latan, Luistana y Hanna, Diviana y para Sammy. Ahora sí chicos, vamos a entrar, vamos a ver qué es todo lo que tiene esta nueva Peck Choc. Yo la verdad... ¡Uh chicos! Esto está demasiado cool. Ok, voy a salir yo por acá. ¡Miren esto! Ahora esta chica y yo tenemos la misma ropa. ¡Qué genial! Bueno, vamos a empezar a mirar. ¡Oh miren! Acá tenemos todos los juguetitos para los perritos y también tenemos emociones con ellos. Son diferentes, no son iguales a las que ya teníamos. ¡Ah! ¡Ya entiendo! Está como que sacándole juego al perrito de esta forma, pero ya luego la vamos a probar poniéndole un perrito en la parte del frente. Miren esto por acá chicos, tenemos camitas para perritos y para gatitos. A ver, creo que me gustan todas. No sabría por cuál decidirme, aunque creo que esta está bien, bien colorida. Pero los perritos supuestamente pueden ver el azul, así que yo pienso que de pronto la camita ideal sea esta. Pero chicos, vamos a mirar. Miren chicos, acá tenemos collares. También tenemos como que disfraces o serían como para ponerle gorritos a los perros. Pero está bajo llave chicos, eso quiere decir que tenemos que buscar esa llave para poder abrir esta puertita. Entonces, miren también tenemos platitos. Oigan, son demasiados. Tenemos tres, tenemos cinco platitos. ¡Qué cool! Y por acá tenemos toda la comida. Hay variedad por si le quieres dar una comida diferente a tu perro. Eso está muy bueno chicos. A ver, vamos... ¡Ah! Estos serían premios. A ver cómo son los premios. ¡Ah! Miren esto. Es como... ¡Ay! No lo puedo sacar. Es como un tocino. Y me lo puedo comer. ¡No! Es exclusivamente para perritos. También está este que es como medio pollo, medio filet, medio muslo. Y tenemos galletas. Y por acá también tenemos huesitos. ¡Ah! Y otra cosa que sería esto. Yo creo que esto chicos, es eso que se utiliza para que los dientitos de los perros estén limpios. Así que, genial. Está todo muy completo. Vamos a mirar porque chicos, algo me dice que aquí hay demasiados secretos que vamos a tener que descubrir. A ver. ¡Ah! Estas son las camitas. Miren que hay muchísimas diferentes. Esta es mi favorita, aunque esta tiene morado y está súper cool. Vamos a mirar por acá. ¡Oh! Juguetes para gatitos. ¡Ay! ¡Qué tierno! Me parece que esto está súper tierno. Oigan chicos, ¿cuánto le dan hasta este momento a esta pechok? A mí la verdad es que hasta este momento me ha encantado. Todo súper cool. Pero me intrigan todos los secretos que están ocultos en todo esto. Vamos a quitar a esta señora por acá. Que por cierto, me gusta lo que tiene en la cabeza. Se le ve súper. Y... ¡Oh! ¡Miren! Acá podemos encontrar esto y esto y esto y esto y esto. Oigan, esto tiene que hacer algo. A ver qué hace. Vamos a ponerme por aquí. Necesitamos una bolita. ¿Y dónde podemos encontrar esa bolita? Vamos a ver si podemos agarrar otra cosa. Ok. Una conchita de mar. ¿Y qué otra cosa podemos agarrar? A ver. Ya no me dice nada chicos. ¿Será que esto sirve? No. ¿El huevo? No. ¿Y esto? Vamos a ver si sirve esto. ¡Oh! ¡Sí! ¡Miren! Podemos hacer cositas. Podemos hacer collares. Podemos hacer un ratón. También podemos hacer como un cisne. Y podemos hacer una abejita. Oigan. Vamos a hacer un collar. A ver cómo queda. ¡Miren! Se la voy a poner a esta señora. ¡Mmm! Pues no se le ve mal. Es como un collar de conchitas de mar. Está súper. Ese detalle me gusta. A ver. Vamos a seguir mirando. Vamos a buscar por acá. ¡Oh! Acá hay más cositas. Son disfraces. ¡Ah! Miren. Esta es la comida separada porque... Es decir. Esta comida está separada porque es la comida de los gatos. Vamos a ver cómo es la comida. ¡Mmm! Miren todo esto. Tienen para escoger los michis. Y acá tenemos platitos para gatitos. ¡Ay! Me encanta esto. Es como una fresita súper linda. Y... ¡Mmm! Miren esto. ¡Ah! A medida que tocamos esto, el gatito va subiendo. Pero miren esto, chicos. Hay algo muy curioso. Y es que está otra estrella acá. Tenemos dos estrellas exactamente iguales. ¿Qué creen que sea eso? ¿Será un secreto? ¿Y esto qué se supone que es? Es otro platito o es otra cosita. Es que se ve mucho más pequeña que las demás. Pero nosotros vamos a seguir mirando. ¡Ah! Este es el del trailer. Por fin lo podemos ver y tocar. Bueno, tocar a través de la pantalla. Y tenemos este que es una jirafita. También está un cactus. A ver. ¡Mmm! Creo que el de la jirafita me gusta. Pero el otro que tiene frutitas también. Porque siento que es más grande, más colorido. Pero bueno, chicos. Ya luego veremos. Porque no sé si tenga un gato, la verdad. Pero de pronto sí un perrito. Así que vamos a seguir mirando. ¡Ah! Miren. Aquí está una bolita de estambre. Pero miren. Vamos a tocar esto porque está muy sospechoso que ese hilo de estambre esté saliendo por ahí. Así que se mueve. ¡Oh! Miren. Tenemos una nueva tijera. Y también hay bolitas de estambre. ¡Ah! Podemos hacerle juguetitos a los perritos. Y aparte podemos hacer también collares. ¡Ah! Vamos a hacer un juguetito porque ya hicimos un collar. ¡Miren! ¡Qué tierno! A ver. ¡Ah! Voy a hacer el sapito. ¡Ay no, chicos! Eso está demasiado cool. A ver. ¿Y si los agarro también tienen emociones? No. No tienen emociones. Pero están demasiado tiernos. Vamos a seguir. Oigan. ¿Hay otra estrella aquí? Esto está súper sospechoso. Yo voy a juntar todas estas estrellas. A ver qué pasa. A ver qué hay que hacer. Y vamos a continuar porque al parecer esto está gigante, chicos. Muy, 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 muy grande. A ver. Acá tenemos comidita. Y yo creería que esta comidita es para los conejos. Porque hay vegetales y está un conejito arriba. Así que yo simplemente estoy atando cabos, chicos. Vamos a ver qué más. Por aquí está un puente. Tenemos plantitas. Esto es para hamsters. ¡Miren! Tenemos diferentes casitas. ¡Oh! ¡No puede ser! Vamos a tener una mascota. ¡Ah, sí! ¡Ey! Vamos a tener una serpiente de mascota, chicos. ¡Ay! Tiene un huevito acá. ¿Tenemos que tocar el huevito? No. No hay que tocarlo, chicos. Ya luego veremos qué se puede hacer con ese huevito. Mientras, vamos a ir encendiendo todas las luces porque están todas apagadas. Y yo supongo que al encenderlas todo se va a ver más iluminado. ¡Ay! ¡Miren! ¡Sí eran hamsters! Lo que les decía ayer. El otro animalito era un hamster. ¡Qué cool! A ver. Vamos a seguir mirando. Me lo voy a llevar porque está súper tierno. ¡No! ¡Tienen emociones! ¡Ah! ¡No puedo creerlo, chicos! ¡Miren! Se ve demasiado tierno, enojado. Y llora. ¡Ay! ¡No, no, 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 chicos! No dejemos que llore. ¡Pobrecito! Bueno, vamos a dejarlo acá. Y... ¡Ah! ¡Miren! Esto está en construcción. Por lo que veo acá, este va a ser un lugar para empacar los regalos. Porque está un regalito allí. Entonces yo supongo que esa tortuguita nos va a permitir... Es decir, nosotros metemos allí algo y él nos va a empacar. Nos va a poner como si fuera un regalo para nuestras mascotas. Eso. Y por acá tenemos otra área. ¿Será que esto, chicos, es para las serpientes? ¿O será para los hamsters? Es que está todo así como que de piratas, de marinos y todo eso. Y acá tenemos otra luz que vamos a encender. ¡Ah! ¡Un huevito! ¡Miren qué bonito! A ver... ¡Se rompe, chicos! ¡Se rompe! ¡No puede! ¡Oh! ¡Un regalo! ¡Oh! ¡Miren! Tenemos algo acá que dice que un huevito más luz, más 24 horas y un signo de interrogación. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y esto es para empollar los huevitos! ¡Vamos a aprovechar el huevito que tiene la serpiente! Pero, chicos, hay que esperar 24 horas. ¡Eso es demasiado tiempo! ¡No puede ser! Voy a dejarlo acá a ver qué va a salir de ese huevito. Aunque posiblemente salga una serpiente, por lo que lo tomé del área de las serpientes. Así que vamos a dejar esto acá y vamos a continuar. Bueno, chicos, vamos a continuar porque acá tenemos más bebederos de agua. Este me gusta. ¿Será que estos solo son para los hamsters? ¿O será que se pueden mezclar y podemos agarrar el envase que querramos para nuestra mascota? Independientemente de lo que sea. ¡Miren! Este outfit de este chico está genial. Vamos a dejarlo allí. Acá tenemos esto. ¿Esto será para los hamsters? A ver, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo pongo a este animalito acá, ¿será que hace algo? No, no hace nada. Pero seguro se puede divertir mucho aquí. A ver, no hace nada, chicos. No hace nada. Bueno, vamos a dejarlo allí. Ya luego vamos a descubrir qué es lo que hace. ¡Encontramos otro huevo! Estaba oculto en la planta, chicos. Bueno, este lo vamos a empollar. Ya será mañana porque ya tenemos uno allí y quiero saber qué es ese huevito que está allí. Así que deja tu like si quieres saber qué va a salir. ¡Esperen! Acabo de ver algo muy interesante, chicos. Acá hay estrellas. ¿Será que tenemos que poner estas estrellas? ¿Dónde está? ¿Dónde las dejé? Acá están, chicos. ¿Será que tenemos que poner esas estrellas acá? A ver. ¡Ay! ¡Descubrimos otro secreto! ¡No lo puedo creer! A ver, vamos a llevarnos estas dos. Pero son demasiadas. Si ven alguna estrella por allí, me dicen, chicos, porque a veces es muy difícil encontrar esa clase de cosas. A ver, vamos a poner esta acá. Pero, chicos, nos hacen falta dos estrellas más. ¿Dónde estarán ocultas? Miren esto. Esto supongo que es para metérselo de decoración a los pececitos en sus peceras. ¡Ah! Vamos a mirar, vamos a mirar. ¡Ah! Tenemos esto. ¿Será que esto nos sirve para hacer más cositas así como collares y eso? Vamos a llevarnos esto. ¿Por qué con esto fue que hicimos el collar? Que estaba bien cool. A ver. ¡Ah! No, no se puede con esto. Pero bueno, lo intentamos. Eh... Vamos a irnos. ¡Otra estrella! ¡Nos hace falta solo una estrella! Esta, chicos. Esta que está acá en la esquina. ¡Nos hace falta! ¿Dónde estará? ¡No! Ya me entró la ansiedad. Ya me entró la ansiedad. ¿Dónde podrá estar esa estrella? Acá tenemos comidita para peces. Tenemos de dos tipos diferentes. Y acá tenemos un cartelí. ¡Oh! ¡Otro secreto! ¡No puede ser! Ahora tenemos otra cosa por encontrar, chicos. ¿Dónde será que podemos encontrar todo eso? ¡No puede ser! Vamos a ver esta área. Miren, acá podemos abrir y cerrar las puertas. ¿Qué otra cosita? ¡Ah! Para bañar a los perritos. Con esto le echamos el champú o el jabón. ¿Y esto qué será? ¿Será otro tipo de champú? Yo creo que sí. ¡Y con esto los peinamos! Y con esto los podemos secar para que tengan su baño totalmente completo. Miren, acá tenemos otro cepillo. Oigan, ¿será que podemos bañar al hamster? ¿O será que los hamsters no se bañan? Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a intentar peinarlo. Mmm, no le pasa nada. Yo creería que eso es solo para gatitos y perritos. Sí, no se puede meter, chicos. Bueno, vamos a dejarlo allí. Él va a esperar su turno porque de pronto le podemos pasar solo una toallita mojada y ya queda limpio. ¡Oh, miren este cartel de gatito enojado! No puede ser. Bueno, vamos a tocar esta planta. Mmm, no sale nada. Hay que tocar todo, chicos. Hay que tocar todo en este juego. Así las plantas, los carteles y también las alfombras. ¿Por qué uno no sabe qué se puede encontrar por allí oculto? Vamos a mirar por acá. Y esta plantita no tiene nada. Por acá no hay nada. Bueno, bueno, bueno. Si ustedes saben algún secreto, hay otro piso. ¡Ah, hay otro piso! Miren, qué bonito. Me encanta la entrada que es de perritos. Acá, cartel, nada. Plantitas, nada. ¡Oh, miren! Aquí está el famoso gatito naranja. Me encantan los uniformes. Realmente quedaron súper buenos. Oigan, acá hay diferentes. Miren, hay diferentes bolígrafos. Hay uno de gatito, uno de patita y uno de conejito. ¡Qué cool! ¿Será que pueden rayar? No, no pueden rayar. Pero es que las hojitas ya vienen rayadas. Yo supongo que son... ¡Hay emociones con las hojitas! ¡Miren, chicos! Por eso se demoraron tanto haciendo esto. Porque está súper bueno. Tiene demasiadas cosas. ¡Oh, miren! Se abre y se cierra el paraguas. A ver, voy a dejar a esta chica en su lugar. Y vamos a seguir mirando. Por acá tenemos folletitos. Hay tres diferentes. ¡Oh, y están súper tiernos! Y acá tenemos más mascotas. ¡Y otro huevito! Chicos, ya tenemos tres y tenemos que averiguar qué es lo que contienen esos huevitos. También tenemos acá pececitos. Oigan, ¡ay! Yo voy a buscarles todos los secretos. Voy a hacer todo lo posible por encontrar todos los secretos. Y se los voy a estar mostrando en un próximo video. Por el momento, vamos a seguir mirando. ¡Ay, miren este perrito! Vamos a ver, vamos a sacarlo. También tiene emociones. ¡No puede ser! Esto está increíble. Oigan, voy a sacar este gatito porque la verdad es que me da mucha tristeza que esté encerrado. Así que yo lo voy a sacar y los voy a poner en el parque. Aquí. ¿Por qué? Quiero que estén sueltos. Quiero que estén allí libres, pero seguros. Porque hay una barrera así junto a ellos y no se van, bueno, alrededor de ellos y no se van a escapar. Por acá, miren, globitos. Y tenemos la basura. ¡Qué cool! ¡Oh, los globitos los podemos explotar! ¿Y qué pasa si los explotamos todos? ¿Nada? Bueno, no pasó nada, chicos, pero acá hay demasiados secretos. Tenemos mucho trabajo por hacer. Así que desde ya, chicos, yo me voy a poner a buscar secretos. Y si tú conoces algún secreto, déjalo en los comentarios. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!